¿Qué es Andalucía? La vida de sus habitantes se deciden en Madrid, que es lo que un poco hemos podido ver por ahora y seguramente vamos a ver más adelante, la solución a eso no pasa por más o menos dos, por aumentar o subir el volumen, la solución pasa por retomar el poder perdido, por asumir la soberanía. Y eso es tal y como nosotras planteamos nuestra forma de ver el andalucismo. Mirad, lo que estamos planteando es algo muy antiguo además, porque lo planteaban ya los federales andaluces en 1883, que decían en el artículo primero de aquella constitución que redactaron que Andalucía era soberana y no recibía su poder de ninguna autoridad exterior. Bien, pues esa cuestión, ese artículo y esa constitución de la que ya hablaba Blay Infante hace un poco menos de tiempo, 100 años, pero fijaros, 100 años, esa cuestión está todavía pendiente. Y muchos nos tememos que el andalucismo en las últimas décadas se ha dedicado a evitar ese debate, ese gran problema. Y ese que es el gran problema de la andaluza es el que tenemos que afrontar. El andalucismo, además, podríamos concretar muchísimas medidas sobre un andalucismo obrero, un andalucismo revolucionario, un andalucismo transformador, qué tipo de medidas debería llevar a cabo. Pero además tenemos que tener en cuenta una cosa, que por muchas medidas que discutamos, muchos números, muchos 1 o 2% que pensemos arriba o abajo, hay otra cuestión. Y la cuestión más importante es que los avances que se den en las instituciones tienen que ser para confirmar los avances que se den en la calle, que se hayan implantado por la vía de los hechos. Si nuestro pueblo no es un pueblo vivo, si nuestro pueblo no es un pueblo consciente, si nuestro pueblo no es un pueblo organizado y movilizado y constantemente lucha defendiendo la sanidad, la educación y muchas otras cosas. Y para empezar, que las cosas de Andalucía se decidan en Andalucía, evidentemente no vamos a ir a ninguna parte. Y esa es la gran cuestión que también tenemos que plantear y que pensamos que el andalucismo, el andalucismo revolucionario, tal y como hacemos nosotras las lecturas de la obra de Blas Infante, pues que nos transmite. Que el pueblo trabajador andaluz tiene que moverse y tiene que estar activo. Y la democracia no es votar cada cuatro años, la democracia es decidir. Evidentemente, como decía Antoine y nosotras eso lo compartimos, el Estado español está en una crisis institucional profunda, de la que veremos a ver cómo sale, porque parece que la extrema derecha está ahí para algo, no solamente para figurar. Pues resulta que en esa crisis, desde luego, nosotras pensamos que el andalucismo no puede servir para hablar, para entrar en ningún debate sobre la nueva España. Toda España, en los últimos 300 años, más o menos, en el proceso de constitución del Estado español, en los últimos dos o tres siglos, según los historiadores, uno lo pone un poco más adelante, otro más atrás, toda España ha sido mala para Andalucía. No hemos hecho, sino que retrocede. No ha habido ni un solo gobierno del Estado español que haya hecho avanzar Andalucía. Hemos dado un paso detrás de otro, una vez detrás de otra, y en la situación en la que nos encontramos, pues es la que es. Igual luego podemos hablar de cifras, pero vamos, los últimos 40 años han sido alucinantes. Entonces, si estamos en eso, desde luego, nosotras no pensamos que tengamos que aportar un debate, tengamos que aportar ni siquiera ni un centímetro ni un gramo de energía en salvarle a aquellos que no oprimen sus chiringuitos. El Estado español está en una crisis institucional y debe de caer. Y nuestro planteamiento debe de ser qué hacemos con Andalucía. Nosotras planteamos que necesitamos una república andaluza. Le ponemos de trabajadora, porque pensamos que tiene que ser una república donde el papel protagónico de la clase trabajadora, y especialmente de las mujeres, tiene que ser principal. Si queréis le ponemos otra denominación, pero esta cuestión, que hablemos de cómo se va a articular un Estado ajeno, que encima nos viene pisoteando durante siglos, en vez de que hablemos cómo vamos a articular nuestras propias vidas, nuestro propio pueblo y nuestros 8 millones de habitantes, nos parece grave, nos parece que son inercias del pasado. Y creo que esas inercias, como decía, como cantaba Enrique Morente, abramos nuevos caminos con Pisa Verde y Blanca, ¿no? Lo cantaba hace 40 años, bueno, pues vamos a hacerlo otra vez. Pero no para decir lo mismo hace 40 años, vamos a hacerlo para decir otras cosas, ¿no? Porque, mirad, si ya con esto termino, resulta que tenemos, hablando de Estados de nuestro entorno, ¿no?, que nos pueden servir de referencia, Andalucía tiene más población que Austria, más población que Suiza, que Dinamarca, que Croacia, que Bulgaria, que Túnez, tenemos unas dimensiones y una población parecida, por ejemplo, a los vecinos portugueses que se independizaron de Castilla en el siglo XVII o que los griegos. Es decir, no hay nada, no hay nada que nos impida ser lo que merecemos ser, que es un pueblo libre. Y, de hecho, si miramos, por ejemplo, datos económicos, resulta que somos la tercera comunidad autónoma por Producto Interior Bruto. Carlos, 30 segundillos, que ya… Vale, termino. Y encima dicen que nos están alimentando, como podemos ver, o que nos están sosteniendo, como podemos ver, de forma continua en los medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Porque forma parte de uno de los elementos del españolismo, que es ocultar la opresión nacional de Andalucía y todas esas cuestiones por una cuestión, sencillamente, de que los andaluces son vagos, cuando han levantado País Center. Pero yo voy a lo concreto. Cuando se habla de un Estado federalizante, cuando se habla de un Estado federal y todo este tipo de cosas, ¿estamos hablando de que Andalucía va a tener una hacienda propia? Porque se habló de que Andalucía, como la que más, estupendo, genial, suena magnífico, pero en ninguna parte vimos que cuando Unidas Podemos hablaba de Andalucía, como la que más, dijera que íbamos a tener un concierto económico. Claro, entonces, si el eslogan vende, pero lo que hay detrás es lo mismo de siempre, entonces no estamos funcionando. Es decir, volvemos a lo mismo de antes, estamos en los mismos parámetros. A veces pensamos, además, que se antepone lo urgente a lo importante. Es urgente llegar a las instituciones o a algunas instituciones, como decía Joaquín, y lo comparto porque es verdad, porque las voces son importantes y se tiene acceso a datos, se tiene acceso a informes, se tiene acceso a determinadas cuestiones a partir de las cuales se puede comprender mejor que es lo que está pasando y se puede incidir en la realidad. Correcto. Pero si lo urgente, que son las instituciones, deroga, echa hacia atrás lo importante, que es construir un movimiento, entonces siempre estaremos en la casilla de salida. Tenemos que centrarnos en dos cosas, en priorizar lo urgente, lo importante para nosotras. Ahora mismo lo importante es justamente eso, construir un movimiento, construir una organización, construir militancia, construir espacios políticos, culturales, asociativos, sindicales, en los que se pueda intervenir. Y en los que se pueda intervenir hablándole a la gente, evidentemente, pues evidentemente de las cosas que le interesan, porque, como decía Joaquín antes, el balance de los últimos 40 años, pues solo referirnos a algo tan concreto como el desempleo. En el año 80 había 320.000, tengo anotados, 320.000 parados en Andalucía y Pará. En la actualidad se ha triplicado prácticamente, hay 932.000 personas en Pará. Entonces, evidentemente, hay que darle una vuelta a la cosa y hay que volver a plantear el andalucismo para qué nos va a servir. Nosotras pensamos que tiene que servir y estaremos encantados de coincidir en las luchas, sean más generales o sean más concretas, para hacer una serie de cosas. Lo primero, para romper y para cuestionar la dependencia económica total a la que nos somete el neoliberalismo, el resto al que nos somete la Unión Europea, el Banco Central Europeo, y que condicionan de manera brutal nuestras perspectivas de vida, nuestras perspectivas de futuro. Estamos hablando de que esto se traduce en cosas muy concretas. Por ejemplo, que un chiquillo que nace hoy en Andalucía tiene tres años de vida, menos que un chiquillo que nace hoy en Madrid. Esperanza de vida, me refiero. Es decir, estamos hablando de una cosa tan sencilla y tan brutal como eso. Pensamos que tiene que ser un andalucismo que sirva para enfrentarse y para cuestionar la ecuación política a la que nos somete la Constitución, el ejército, que menudo ejército español, que estamos viendo lo que ha salido entre hoy y ayer. Menudos prendas, ya lo sabíamos, y no hacen nada más que confirmarlo una y otra vez, que está infectado por la extrema derecha y por el fascismo, porque lo llevan en los genes, como el Estado español, de la ecuación de las Cortes y de la ecuación del Tribunal Constitucional. Es decir, tenemos que decirle al pueblo andaluz que se tiene que gobernar por sí mismo para cambiarlos dos y que, además, la única fuente legítima de derechos son ellas mismas. Gracias. 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 Gracias.